La Policía Nacional dio a conocer que registró una importante disminución de la actividad delincuencial en el primer trimestre del año. Concretamente, la institución del orden recibió 406 denuncias menos respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo al comisionado mayor Sergio Gutiérrez, en el caso particular de Managua, aseguró que entre el 19 al 25 de abril fueron capturados por hechos relevantes a elementos vinculados a delitos de robo con intimidación, utilizando armas de fuego y armas blancas, 8 con armas de fuego y 7 con armas blancas, abastecimiento de droga 2, robo con fuerza en la modalidad de chapeo 4 y lesiones 1. Entre los bienes incautados se encuentran una motocicleta, armas de fuego, cuchillos, un machete y 703 gramos de marihuana. Dirigentes de las principales centrales sindicales del país resaltaron que en los últimos 10 años de gobierno sandinista, el principal logro de los trabajadores es ser protagonista del modelo de diálogo, alianza y consenso que se promueve en el país y que ahora tiene rango constitucional. Durante una sesión especial realizada por la Asamblea Nacional, los diputados celebraron el Día Internacional de los Trabajadores, ratificando el compromiso de seguir impulsando leyes que mejoren el desarrollo económico del país, que este ayude a mejorar los niveles de vida de los trabajadores. La sesión solemne fue dedicada al comandante Tomás Borges Martínez y a 37 compañeros, tres hombres y 33 mujeres, que tienen 30 o más años de laborar en la Asamblea Nacional, quienes recibieron un reconocimiento de parte de los legisladores. La Corte Suprema de Justicia recibió equipos audiovisuales donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Al hacer entrega de los equipos a la presidenta de la Corte, magistrada Álvaro Ramos, el señor José Manuel Mariscal, coordinador general de la AECID, comentó que esta donación es parte de la confianza de las instituciones en los ciudadanos y en el futuro del país. Con poesía, música y danza, la comunidad universitaria de la UNAM León rindió un homenaje al comandante Fidel Castro en la conmemoración del 56 aniversario de la gesta heroica de Playa Girón. El baile de la gigantona y el Pepe Cabezón acompañó el recibimiento de los asistentes, los que disfrutaron de una tardeada cultural donde se reconoció la histórica solidaridad de la Revolución Cubana con nuestro país, así como el legado de las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Cuba, que derrotaron una invasión patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos. En Nicaragua se realiza el tercer Congreso Internacional en Prevención de Riesgos y Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en el que participan especialistas y conferencistas de Estados Unidos y de América Latina. El lavado de activos es la acción a través de la cual ocultan o disimulan la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto sin poner en peligro su fuente. La empresa Bienco, instalada en Tipitapa, está avanzando en la plantación de cacao de alta productividad. De manera general, la empresa ha avanzado en la preparación del suelo en 1.400 manzanas, de las cuales 600 manzanas tienen ya condiciones para la siembra y 15 manzanas ya se encuentran sembradas.